A vos te tengo que decir algo muy importante, porque vos ya lo sabés, tus comidas realizan sus sabores cuando se encuentran con una variedad Quilmes, y por eso no hay nada mejor que acompañar estos papardeles con una deliciosa y refrescante Quilmes Box, una cerveza que por su nivel alcohólico superior puede utilizarse para combinarlo con platos a base de huevo. Si querés descubrir todas estas combinaciones, ingresá a www.quilmes.com.ar o en el Facebook oficial de Quilmes, facebook.com.arraquilmescerveza. Elegir la variedad de Quilmes que más te guste para disfrutar del sabor del encuentro. Esta variedad Box es deliciosa, mi viejo, deliciosa.